Buenas tardes, gracias a todos los medios de comunicación por convocarse cada vez que lo hemos llamado, siempre contamos con ustedes, gracias por acercarse. Hoy, como les hemos informado, tenemos la visita de Alejandro Finocchiaro, hoy diputado en mandato, pero con vasta trayectoria en Educación, ex Ministro de Educación de la Nación, también de la Provincia de Buenos Aires, con muchos desafíos que ha afrontado en ambas gestiones, y nos estuvo contando su experiencia, una reunión con docentes, con muy buena convocatoria, así que fue más que productiva su visita, y bueno, le doy a convocarlos a ustedes para intercambiar preguntas. Tengo el placer de que me acompañe Estir el Bento, candidata a concejal, Constanza Monaldi, candidata a segunda concejal, Ariel Gutux, candidato a primer concejal, Leopoldo Musa, candidato a primer consejero escolar, y Maximiliano Verón, candidato a tercer concejal. Aprobando el proyecto que presenté en la Cámara de Diputados, junto con el diputado Ritondo y otros, de declarar la educación como servicio estratégico esencial. ¿Eso qué significa? Significa que todos los días la escuela tiene que dar clases, y que en caso de ser convocada a una huelga, tiene que haber una guardia de por lo menos el 50% de directivos, docentes y no docentes, tener la escuela abierta, recibir a los chicos y dar clases. Es decir, lo mismo que pasa, por ejemplo, en el sistema de salud. Si usted, hay un paro de médico, posiblemente pierda un turno, pero urgencias está abierto y la guardia está abierta. Entonces, eso es fundamental, porque la primera premisa, lo primero que nosotros estamos diciendo es que los chicos tienen que estar todos los días en la escuela y todos los días en clase. Ahora, también hay un tema que es el siguiente, cuando constantemente chocan los derechos en una sociedad, ¿no? Bueno, Argentina en este momento tiene una crisis educativa tan grave, siendo la educación tan importante o lo más importante para el desarrollo de un país, de una sociedad, que nosotros tendremos que elegir también, ¿no? Si prima el derecho a la huelga de Varadero y Cetera o prima el derecho a los chicos a ser educados. Yo estoy por el derecho a los chicos a ser educados. ¿Cómo sería el debate, por no decir, pelear con los gremios? Cuando sabemos que en este periodo no hubo prácticamente paros, pero que anteriormente hubo milla milla. Dos dimensiones de tu pregunta. No hubo en estos cuatro años paros porque Varadero es miembro del gobierno. Ahora, hubo dos años de escuela cerrada. Argentina y Uganda son los únicos dos países del mundo que tuvieron los dos años de la pandemia la escuela cerrada. Eso es una barbaridad que todavía no hemos medido. Todavía no hemos medido. Ahora bien, el debate se va a dar en el Congreso de la Nación Argentina. Y si nosotros tenemos los votos como los vamos a tener, la ley se va a aprobar. Y si la ley se aprueba, van a tener que acatarla. Como todos acatamos las leyes, ¿sí? Porque en una sociedad libre y democrática, el hombre libre es esclavo de la ley. ¿Cómo cambiamos para que el chico tenga esas ganas de ir a la escuela y enfrentarse todos los días a un lindo desafío? Con un docente que esté bien formado desde sus inicios, que esté capacitado, ¿sí? Con una escuela que responda a la necesidad del siglo XXI. ¿Sí? Hay que empezar a ir a una escuela por áreas de conocimiento, donde tengamos conocimientos mínimos para todos, pero potenciemos a los chicos en aquellos que son buenos, en aquellos que les gusta, ¿sí? Con una escuela que incorpore la lógica de la tecnología que viven los chicos y con una escuela que les haga ver a nuestros niños y a nuestros adolescentes una perspectiva de futuro. Porque el problema hoy es que hemos perdido esa lógica donde la educación estaba en nuestro proyecto de vida. Entonces, la educación es la promotora social por excelencia. No hay nada que promueva más socialmente el desarrollo, tanto individualmente como el desarrollo de las naciones, que la educación. Los grandes países en el mundo no son grandes porque tienen la bomba atómica, son grandes porque tienen un sistema educativo fuerte, sano, que forma a sus ciudadanos como ciudadanos, pero además les da las herramientas y los saberes básicos para hacer lo que quieran hacer en la vida, para ser independientes, para ser autónomos. Bueno, esa es la escuela. Tenemos que trabajar, por ejemplo, a ver, que seguramente es parte de la pregunta que quedó, o que no terminé de responder. Hay que enseñar, alfabetizar y enseñar a leer y escribir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muchos de los docentes que van a estar han sido formados en la lógica del seterismo educativo de la psicogénesis. Es decir, que los chicos no hay que estigmatizarlo, entonces no hay que marcarle la falta de ortografía, que deben descubrir las reglas gramaticales. Eso es un error enorme. Eso es como agarrar a un niño de dos años y decirle que vaya a conocer Salto por sí mismo y descubra la vida. Posiblemente ocurra una desgracia. Bueno, la desgracia que ocurre es que hoy los chicos que tienen 20 años no comprenden textos o no pueden producir un texto. Hay que volver a la lógica del sistema fonético de enseñanza. Hay que volver a la lógica que los chicos lean en la escuela, que lean en voz alta, que aprendan a la lógica del dictado. ¿Qué es como se aprende? ¿Por qué? Porque claramente el método alternativo, el método de Cetera, el método del kirchnerismo fracasó. Y lo vemos hoy en los chicos. Si eso fracasó y no tenemos nada que haya sido superior a lo que teníamos, entonces, ayornémoslo y volvámonos a poner en las escuelas. Y el día que eso se ha superado, bueno, adaptémonos, porque la educación es evolución. Lo que pasa es que Cetera es la burocracia sindical. Cetera es el sindicato más conservador de la República Argentina. Entonces, ¿pero por qué conservador de qué? De sus privilegios. No de los docentes, ni de la enseñanza, ni de los chicos, sino de los propios privilegios de Varadel y compañía. Hasta que el docente tiene otra carga, además de la pedagógica. Sí, claro. Bueno, ese es otro de los temas que hay que atacar, porque Argentina en el último siglo ha vivido muchas crisis. De hecho, seis golpes de Estado, o sea, interrupción del orden democrático, crisis económica, crisis social, crisis política. Y frente a todas esas manifestaciones, el único edificio que siempre estuvo fue la escuela para todos. A lo mejor no voy a la iglesia porque, digamos, no es la religión que practico, no voy a la intendencia porque el intendente es de otro partido político, pero la escuela es de todos. Ahora, hay que salir de esa lógica donde el chico tiene que ir a la escuela para comer. Hoy se necesita y se hace. Hay que salir de esa lógica donde la escuela tiene que ocuparse de la violencia de género, tiene que ocuparse del abuso, maltrato infantil. No, la escuela detecta la violencia de género porque mamá aparece golpeada. Pero la escuela tiene que tener un botón para apretar para que haya otro organismo del Estado que se ocupe de eso. Lo mismo cuando un chico está en condición de maltrato o de abuso. Porque, a ver, el equipo directivo de una escuela y el equipo pedagógico de la escuela tienen que estar preocupados, por ejemplo, por qué los chicos no prenden fracciones. Y no mirando la fecha del yogur a ver si se venció o no, porque si se venció le meten un sumario. La escuela no está para dar de comer. La escuela tiene otra función. Que lo haga en este momento de crisis y se haya naturalizado que la escuela es eso, no. Ahora, cuando tengamos y progresemos en las jornadas tendidas, es natural que los chicos coman en la escuela. Pero la función de la escuela no es dar de comer. La función de la escuela es enseñar saberes, es formar ciudadanos con pensamiento crítico. Esa es la función de la escuela. Podemos... ...trabajando en esto de incorporar en la vida de todas las personas la educación como un proyecto de vida. Pero no tenemos que ser hipócritas. Yo te lo dije en el 2019 y una gran parte de la progresía hipócrita argentina me salió a criticar. Nosotros tenemos adultos que hace años que no trabajan ni estudian. Tenemos chicos de a lo mejor 17, 20 años que han abandonado la secundaria. Y que no van a volver a la secundaria como la conocemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como Estado? Como Estado tenemos que trabajar en su capacitación. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que censarlos, tenemos que saber qué quieren. Entonces, bueno, hay que enseñar oficios. Y cuando uno enseña oficios... ¿En escuelas de artes. Sí, con convenios con los sindicatos para que certificen saberes. Entonces, pero digo, y además cuando uno enseña oficios, nombre usted el oficio que quiera, usted incorpora saberes también. Porque si usted, por ejemplo, quiere aprender plomería, claramente, usted tiene que saber cálculo, usted tiene que saber presión, usted tiene que saber fluidos. Digo, porque si no, usted va a poner la canilla en un lugar donde no sale agua. Entonces, claramente, nosotros tenemos que atacar fuertemente ese problema. Por supuesto que si alguien quiere volver a la escuela o terminar la escuela de noche, o terminar la escuela por cualquiera de las formas de terminalidad, hay que apoyar. Pero nosotros tenemos que hacer que la gente tenga una perspectiva de futuro, un horizonte de futuro. Y el horizonte de futuro se lo va a dar tener un trabajo digno, ¿sí? Y entonces ahí sí puede pensar, che, yo quiero que mi hijo sea más de lo que yo fui. Lo mismo que pensó mi papá, lo mismo que pensó mi abuelo, lo mismo que pensó mi bisabuelo, cuando llegó a estas tierras y se puso a trabajar la tierra en Chivilcoy, ¿sí? Lo mismo que pienso yo acerca de mis hijos. Porque los pibes no... Le da lo mismo estar o no estar, no van a la escuela, mandan un mensajito dos minutos antes y te dicen no voy a la escuela y los pibes una hora jugando las cartas. En primer lugar, hay que cambiar la escuela secundaria. Nosotros, en el gobierno de Mauricio, logramos sacar por el Consejo Federal lo que llamamos la secundaria 2030, se empezó a aplicar en algunos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, aquí en la provincia que se llamaban escuelas de futuro, en Río Negro. Es una escuela por área de conocimiento. Esta escuela con materias, donde un chico ve dos horas de biología, después pasa a ver dos horas de historia, después pasa a ver una hora de música, no va más. Y ahí también eliminamos toda esa discusión superflua, con cuántas previas pasan o pasan. No, por áreas de conocimiento, donde potenciemos en los chicos las áreas de conocimiento en las que son buenos y trabajemos para que adquieran los conocimientos mínimos en las áreas de conocimiento donde los chicos no son tan buenos, no les interesa, etc. Pero con un estándar mínimo, aceptable y razonable. Para que aprendan a trabajar en forma colaborativa e interdisciplinar, hoy nadie trabaja solo. Hoy trabajamos en equipo y en distintas disciplinas, en cualquier lugar, en cualquier empresa. Y además, trabajando en una escuela que tenga prácticas profesionalizantes. Y no solo en distintas áreas de conocimiento, sino en hábitos y costumbres. Por ejemplo, llegar a horario al trabajo tiene un valor importantísimo. Y bueno, eso lo tenemos increíblemente que volver a enseñar.